Hay una piña. ¿Qué hay? ¿Una piña? ¿Una piña? Ah, no, es una alga eso. Mira, la voy a coger. Es una alga. Una alga. Está ahí, papá. Sí. ¿Quieres cogerla? ¿Quieres cogerla? Tú. ¿Quieres que la coja yo? Sí. Toma. No, no quiero. No, no quiero. Voy a bajar un poco. No, no quiero. No, no quiero. ¿Quieres que la coja yo? No, no quiero. No, no quiero.